En el corazón de las Tunas se conmemoró el Acto Nacional por el Día del Historiador Cubano. El quehacer de la filial de la Unión de Historiadores de Cuba en la provincia durante el actual calendario es uno de los mejores del país por la dedicación de sus historiadores en la preservación del patrimonio y la memoria histórica de esta tierra oriental. Un reconocimiento a la historia de las Tunas, a toda la labor que han hecho los ciudadanos que hoy componen esta provincia desde los siglos coloniales y el enfrentamiento y la derrota del colonismo español hasta el triunfo de la Revolución Cubana y la preservación y la defensa de nuestra revolución. Una gran satisfacción estar en las Tunas, una provincia con tradiciones y con resultados que amerita que celebremos el Día del Historiador en toda Cuba, pero en especial en las Tunas, la tierra de Vicente Casillas. El magno evento fue oportuno para entregar el premio del Concurso Nacional de Investigación Histórica 2022 y otorgar importantes reconocimientos como el diploma Emilio Roig, a quienes en su vida profesional han alcanzado resultados destacados en la investigación, promoción y divulgación de la historia regional y local. La historia local ha sido mi pasión, pero específicamente la historia de piezas, de personalidades, como Francisco Muñoz Rubalcaba, iniciador, como Juan Fernández Ruz, que se desconocía también como iniciador del proceso de la guerra y que es un héroe, aunque realizara su proceso insurreccional en Bayamo. O sea que mi pasión por la historia la he realizado, la he materializado a través de obras, he publicado no solamente folletos, sueltos, sino también libros a través de nuestra editorial que ha hecho posible que pudiera hacerla. Y he divulgado la historia siempre que he tenido la posibilidad. La preservación de la memoria histórica es una tarea digna de reconocer en tiempos tan desafiantes para la historia. Somos los primeros que tenemos que realzar nuestra historia, publicar nuestra historia con la cual cualquiera que se lance, cualquiera que se estregará contra ella. Porque para eso ha habido más de siglo y medio de luchas libertarias que comenzaron los patriotas como Vicente, como Carlos Manuel de Céspedes en octubre de 1868 y hoy continuamos defendiéndola con los mismos brillos de aquellos patriotas del 68. Los pedagogos tuneros se encuentran comprometidos con la enseñanza y preservación de la historia, por lo que su quehacer es reconocido y laureado. Lianis Vega Domínguez, LTV Noticias.